En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Oye. Sí. Escucha, que estamos poniendo el marco de la puerta y aquí sobra casi medio metro que no llega al marco, ¿eh? No sé nada yo. ¿Eh? No sé nada. ¿Con quién quiere hablar? Vamos a ver tú. A ti no te ha llamado Carlos esta mañana. No. ¿Eh? No, no, no. No. Escucha, estamos aquí que estamos abriendo lo que es la... para poner el marco de la puerta de blindar. ¿Para qué coges el metro tú y le das medidas que no son? No, no, no. Se ha equivocado. ¿Eh? Se ha equivocado. No voy a equivocar yo si medí bien yo la medida. No, pero es que nosotros no estamos hablando de hacer ninguna puerta. Escúchame un momentito, escúchame un momento. He venido esta mañana con la furgoneta que la he aparcado donde la frutería de los barberos. Sí. Hemos subido el marco y cuando nos hemos puesto a picar resulta de que las medidas que tú cogiste ayer no son las mismas que la puerta y entonces sobra medio metro. No, pero es que se está equivocando de número de teléfono. Ya, por eso te digo. ¿Y tu hermana dónde está? No, aquí no hay ningún hermano. Ya. Se ha equivocado de número. Escúchame, ¿qué hacemos ahora con el marco? Que tengo aquí a los dos chavales estos que están con la piqueta abriendo aquí a golpes. Es que no es aquí, te has equivocado. Pero ¿cómo me voy a equivocar, Carmen? ¿Cómo me voy a equivocar? Es que aquí no se llama Carmen. Escúchame un momentito. No, se ha equivocado. Pero escucha... Aquí no hay ninguna de esas que está mentando Carmen, no hay ninguna. Pero es que, escucha un momentito, he hablado con Genaro esta mañana. Ah, no, aquí no hay ningún Genaro. Escúchame, escúchame, Carmen. Es que no es Carmen, te has equivocado. Pero ¿cómo no vas a ser Carmen si es que te conozco? Es que te has equivocado, estás hablando a otro número. Pero fíjate el número de Carmen, porque este no es el número de Carmen. No te enfades porque lo que te estoy diciendo es la verdad. Ya, pero si yo lo que digo es una cosa. Si tú ayer con tu hermana... No, 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 es que no tengo hermana. Pero espérate, ¿cómo no vas a tener hermana si... Que no, que no, te has equivocado. Pero si tú tienes una peluquería con tu hermana en la calle, Jacinto. Que no, que te estás equivocando. Pero ¿cómo me voy a estar equivocando, mi amor, si estamos ahí? Que no, que no. Pero ¿cómo que no? Si me has llamado tú ahora mismo hace un momentito. Pero no es este el número, revísalo, por favor. Pero escucha, ¿cómo? Pero si he dado a rellamada y es este el teléfono. No, hasta ahorita ya he tomado el teléfono. Pero escúchame un momento. Yo le he hablado con usted ni nada porque aquí no hay que hacer nada en la casa. Escúchame, ayer cuando fuimos al bingo que te tocó... No, peor, ni conozco el bingo yo. Pero escúchame un momentito. Ante las de ayer me dijo tu hermana. No, no, no. Vete a comprar mandarinas y te traes un poco pa' cocido. Me hizo ayer el cocido ayer que, por cierto, me ha dicho José Luis que a ver si vais a por los chorizos de la matanza. Ah, pues ni idea de las... Claro, si es que ni idea no, porque como no haces caso, como has tenido la vida que has tenido siempre, que no has querido hacer caso a nadie... Que revise el número, revise el número. Pero si le da rellamada, ¿cómo voy a revisar? No es, no es. Pero escucha, un momentito, si le da la rellamada. Es que no es a este, sí. Pero ¿cómo no va a ser a este si acabo de hablar ahora mismo con Teresa? Ah, pues llamé a Teresa, pero este no es el número, si he equivocado. Pero si es que estás siempre tú con los chistes, que no quiere nada más que hacer cachondeo. Que no, que no. Me estás haciendo el acento ese cubano y tú eres más manchega que tu hermano. Se ha colgado. ¿Sí? Oye. Sí, sí, no, no es aquí, disculpe. Que se me ha cortado. No es hasta aquí, le llamo, no es aquí de... Escucha. Lo siento. Oye. ¿Sí? Oye. Que no, que se ha equivocado, estoy trabajando, déjeme trabajar, por favor, que no es aquí. Ya, perdona, si es que estaba llamando, he llamado a una señora que me ha dicho que me había equivocado. Y estaba, y estaba hablando con ella, porque yo pensaba que estaba llamando yo a Angelines y a Carmen, que estoy aquí pendiente con lo del Marco. Y se me ha puesto una señora que me ha dicho que me había equivocado. ¿Cómo estáis? No, es el mismo número que está llamando, se ha equivocado. ¿Ah, que este es el mismo? Sí. Pero entonces estáis ahí en la casa. Oye. Oye. Con Javier Cárdenas.